Las tragedias siguen lloviendo en México y no solo envuelve al mundo de la farándula, ya que en esta oportunidad alcanzó al sector empresarial. Y es que hace poco se dio a conocer públicamente la noticia del deceso de uno de los empresarios más grande y también polémicos de todo México. El dolor llegó a la empresa Grupo Soriana luego de que se encontrara el cuerpo sin vida del empresario Carlos Eduardo Martín Bringas, el cual era uno de los accionistas de dicha empresa. Se encontró a Carlos Eduardo Martín en su vehículo con una herida de bala en la cabeza específicamente en la 100, la cual, por causa de una hemorragia le causó su trágico deceso. A simple vista las autoridades competentes presumen que se trató de un suicidio, pero aseguraron que iniciarán una completa investigación para aclarar los detalles de este suceso. La noticia corrió como pólvora y las páginas de internet que hablan sobre el asunto se encuentran copadas. No solo se debe a la muerte de Carlos Eduardo Martín, sino a los rumores y polémicas que existían en torno al grupo Soriana y su supuesta alianza corrupta con el gobierno de Peña Nieto. Casi de inmediato la organización Soriana expresó sus condolencias por medio de un comunicado de prensa, el cual expresaba su tristeza por esta pérdida y se unían al dolor de toda su familia y amigos cercanos. El comunicado decía textualmente, quienes formamos parte de organización Soriana nos unimos a la pena que embarga a nuestra familia directiva, por la muerte de Carlos Eduardo Martín Bringas. Todos los colaboradores y cuerpo directivo nos unimos a las oraciones de sus familiares y amigos y los abrazamos con todo nuestro respeto y cariño. En cuanto al resto de las personas comenzaron a revivir los rumores de corrupción y fraude que la corporación Soriana supuestamente había cometido en conjunto con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Recuerden que durante un buen tiempo, la cadena de tiendas estuvo envuelta en el escándalo de la compra o coacción de votos a favor del PRI, partido por el cual Peña Nieto llegó a la presidencia. La supuesta compra de votos a favor de Peña Nieto se realizaba a través de sus tarjetas prepago, por lo cual aseguraron una gran suma de votos a favor de Peña Nieto. No fue hasta el año 2012 cuando las denuncias empezaron a golpear la empresa, esto después de que el representante del PRD ante el IFE, Eleazar Márquez mostró una grabación de la candidata al Senado María Barrera entregando varias tarjetas de Soriana con el emblema de CTM. Luego de esparcirse estas denuncias la empresa entró en recesión tras perder la confianza de sus accionistas, los cuales no querían invertir con Soriana para evitar acusaciones por posibles nexos de corrupción con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta decisión de los accionistas llevó al corporativo Soriana a perder más de 400 millones de pesos, una recesión abismal por la cual se encontraba pasando la empresa. Frente a estas acusaciones el PRI simplemente negó todo lazo con Soriana y sus tarjetas y una vez electo como presidente Peña Nieto todo quedó olvidado, hasta hoy cuando de nuevo la empresa es noticia. Los comentarios estén abiertos. Suscríbete para más noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!